Santa Fe es la única provincia del país sin ley de educación, Santa Fe es la única provincia del país que no tiene una reforma constitucional y eso obturó por ejemplo la conquista del voto joven, por eso nosotros nos quedamos conformes con lo que hemos hecho legislativamente hicimos esta presentación en el tribunal electoral que ha fallado en nuestro favor, no en nuestro favor, sino en el favor de las y los jóvenes en términos de ampliación de derechos que se ratificó luego una vez más y que ahora la corte también decide en este sentido no abocarse con lo cual se ha llenado el camino y este año va a ser el año que por primera vez los jóvenes de 16 y 17 años puedan votar en las categorías provinciales y locales y eso significa oxigenar la política, significa abrir puertas y ventanas a la participación desde el 2012 hasta la fecha sabemos que ha crecido de forma enorme la participación electoral de lo que significa un voto adoptativo, porque es un voto facultativo y vemos que incluso el voto obligatorio de los mayores de 18 años va decayendo lamentablemente por la crisis de legitimidad, de representatividad y sin embargo hay una juventud que es esperanza en participar, venimos con Marcelo de estar unidos con algunos jóvenes de Sunchales que dicen bueno, queremos sumarnos a participar en Igualdad, porque Igualdad es un espacio que abre las puertas, es un espacio en el cual podemos traernos las ideas podemos discutir, acercarnos las problemáticas y eso hoy en política no existe, por eso los partidos abren los locales en los años electorales los partidos definen candidatos que los sacan de la galera dos días antes, nosotros tenemos un camino de construcción de acompañar a los vecinos y vecinas de todos los días y el ejemplo de Marcelo es claramente ese, del trabajo continuo y permanente incluso desde su rol de periodista que lo hace también con mucha pertinencia y seriedad ¡Gracias!